Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Y si vienen a dormir, salgan afuera de aquí Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover La tino cumbia que te traigo te dará el placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los dos Ahora que estamos despisas repitan todos Eh, eh, oh, 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 oh Eh, eh, no me dejes sola Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover Porque esta, tránselo Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Y si vienen a dormir, salgan afuera de aquí Porque esta canción, no está ningún flojo Y si aún estás sentado, tira la silla de un lado Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar Te mueves para acá, te mueves para allá Es el nuevo baile de la tino cumbia Te mueves para acá, te mueves para allá Es el nuevo baile de la tino cumbia Con una sensación loca quiero verte hoy Espera ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirán tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen todo el mundo El dinero no importa el fin en mí Ni en el corazón Oh, 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 oh Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar Me canta así, así, así Bidi, bidi, bamba Bidi, bidi, bamba Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú Te marchito, te marcho y yo sé perder Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, oh no, ay ¡Fernandito, espera! Cargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar, no, no Cargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar No me vuelvas a llamar, tratando de explicar Que lo que tú no era cierto Uh, te vi con ella, no puedes negar Que solo se alaba, no mientes más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas, ni más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, yo te doy No vales la pena No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar